De su lado el abogado de la defensa de Marta Heredia, Elvin Acosta, manifestó que su defendida aplica para ser favorecida por el medio libre, pese a que el procurador de Santiago, Víctor González, aseguró que no. Tres fundamentos, tres elementos que se ven en los medios libres, que es la cuantía de la pena, el arrepentimiento y que tú has hecho con la pena. Marta se ha preparado, Marta la han dejado salir, eso es un medio libre, alcantar y cosas así. Nosotros entendemos que sí, que ella aplica para los del medio libre. Es que el procurador no es juez. Iniciada la audiencia, la Procuraduría General de la República solicitó al juez Rubén Uceta, ejecutor de la pena, que fuera aplazada la audiencia. Está contenido en el expediente de nosotros. No está homologado por el Instituto Nacional de Ciencias Forense, igual el certificado médico. De manera que nosotros queremos que se le dé una revisión y el informe de conducta es de septiembre, diciembre. No se corresponde con el primer trimestre de este año. Mientras que el abogado de Heredia solicitó al juez no acceder ante dicha petición, ya que a su entender, la Procuraduría ha dado seguimiento a todos los procesos de la imputada dentro del recinto carcelario, por lo que no ve justificación alguna para el reenvío de la audiencia. No hay procedimiento todavía para implementar el medio libre. Ahora bien, la mayoría de personas que han venido aquí solicitando el medio libre, ellos mismos tienen que pagar y se basen en el laboratorio García. El laboratorio García, casi todos. Ahora bien, ¿quién que prepara este expediente? Es Rafael supervisado por la autoría. Es decir, que si ellos, con ese programa, no lo supervisan, entonces quieren estar fallando con ellos. No es la ciudadanía, es la traigo, que no conoce. El juez Uceta dio apertura a la audiencia pidiendo a Heredia hacer un recuento de sus logros luego de estar ingresada en el centro de corrección. Buenos días, su señoría, en la sala de laboratorio. Es desde que ingresé al centro, comencé siendo parte del equipo de Dolbor, luego decidí ingresarme a los estudios para terminar mi bachillerato. Comencé el tercer doctor de bachillerato, concluí mi bachillerato con honores, por lo cual sí que otorgó una beca desde el espacio de la primera dama para estudiar en la universidad. Hola, estoy llevando la cadena de lenguas modernas, mencionismo, la universidad de la venda para adultos, con honores sobresalientes. Soy instructora de Zumba, llevo un programa contra el sobrepeso para ayudar a levantar la autoestima. Mientras que los abogados del Ministerio Público insistían con la mala conducta de la imputada alegando no merecer el medio libre. Noticias 55, Marisela Gutiérrez. Gracias.